¿Qué tal? Cerramos el mercado este miércoles y lo hacemos con la perforación de los 11.000 puntos aquí en el caso del IBEX 35. Vamos a analizar hoy con Javier Romero que es director de OptimoTrade la situación del selectivo, la situación de las bolsas a nivel general y a ver si es momento o no de lanzarse a aumentar cartera, a comprar. Bueno, lo primero, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como decía, acabamos de cerrar el mercado en estos momentos y el IBEX 35 es verdad que acaba de perforar un nivel en principio relevante como son los 11.000 puntos. ¿En qué situación podemos ver ahora mismo el selectivo nacional? Pues yo creo que ha tocado niveles de resistencia, está un poco débil y esta caída que, bueno, empezó, quizás empezó el lunes con el DAX que cayó algo más fuerte y perdió los 10.000 puntos, ayer lo siguió un poco el IBEX y el detonante fue que ayer a última hora de la tarde se giró el Dow Jones, el SP, perforaron a la baja los pequeñitos soportes que tenían de corto plazo y, lógicamente, hoy hemos amanecido con un gap, un gap que ha sido muy significativo porque hace cuatro días también dejamos un gap al alza, un gap que podría haber sido un gap de continuación y abrir nuevas subidas. Ha estado cuatro días el mercado con velas de cuerpo muy pequeño que mostrará mucha indecisión, sí que es verdad que han mantenido el gap, pero hoy el mercado ha abierto a la baja, ha atrapado ese gap y desde mi punto de vista yo creo que es un buen momento para inversores a corto plazo de sí de tomar alguna posición bajista, pero sobre todo de inversores que tengan una cartera en acciones por lo menos intentar algún nivel de cobertura. Yo si queréis, pues mira, tengo aquí el gráfico del IBEX 35 y enseño porque es muy sencillo de ver, un análisis muy fácil, simplemente si nosotros cogemos y analizamos cuál es la tendencia del IBEX 35, vamos a ver que es claramente una tendencia alcista de largo plazo. Si nosotros, vamos a ver, cogemos, trazamos una paralela en el canal, nos damos cuenta que estamos en la parte alta de un canal. Y bueno, yo creo que tanto invertir en bolsa o el trading a largo o corto plazo es cuestión de probabilidades. Hace dos años podías comprar cualquier valor, todo valía y de hecho así ha sido, el mercado ha seguido subiendo, pero si os fijáis tenemos un canal alcista muy claro y todas las veces que se ha tocado la parte alta del canal hemos asistido a una corrección de mayor o menor medida, puedan ser 500 puntos, 1000 puntos. Yo no sé lo que va a pasar, pero por cuestión de probabilidades el mercado ahora mismo tiene más probabilidades de caer que de subir. Y además, si os fijáis aquí en los 11.200 puntos, ya no es solamente que estemos en la parte alta de un canal, sino que además coincide con un nivel de resistencia importante y por lo tanto, después del rally que lleva desde los 10.700 puntos, se ha hecho 500 puntos desde que hablo Draghi, no creo que tenga suficiente fuerza para romper un canal al alza tan importante como este. Por lo tanto, no sé si caer, pero por lo menos consolidar un poco de una manera lateral y abrirse camino para luego continuar subiendo, sí que sería mi apuesta, más que continúen las subidas. Bueno, hay quien dice además, con la perspectiva de que el mercado pueda ceder o no, ponía el foco sobre los 10.000 puntos del DAX, del selectivo germano, no los consigue, es cierto que los perforó mínimamente en un intradía, pero no los ha vuelto a tocar más. ¿Esto es importante para el mercado europeo? Sí, los niveles psicológicos son muy importantes, el 10.000 del DAX. Ten en cuenta que el viernes pasado hubo vencimiento de opciones y futuros, subieron mucho los mercados, yo no tengo certeza absoluta, pero para mí que había intereses de que se cerrase el DAX por encima de los 10.000 y así fue, el IBEX también por encima de los 11.000 y así ha sido, y que una vez pasado el vencimiento el DAX se fue hacia abajo, ya como te he comentado, fue el que primero se fue, el IBEX ya se fue al día siguiente y yo creo que el DAX no va a poder con los 10.000 ya, exactamente igual que el IBEX no va a poder con los 11.000 o si nos vamos a Estados Unidos, encontramos el SP también casi en los 2.000 puntos, son niveles y todos han sido alcanzados de una manera muy violenta, por lo tanto el mercado debería corregir, y además que incluso es sano, sano para los inversores de largo plazo, una oportunidad para aquellos inversores que siempre buscan la contra del mercado poder ganar algo, también ha habido muchas señales. Entonces, yo si fijáis, mira, en el gráfico, por centrarnos en el IBEX, este fue el gap que comentábamos antes, que se hizo una apertura, se ha ido tapando, este programa no tengo la vela de hoy, pero veis claramente como ya ayer se cerraba el gap, por lo tanto un gap que a priori podía haber sido de continuación porque habíamos hecho una pequeña consolidación una semana y parecía que nos íbamos para arriba, básicamente lo que ha fallado es que rompimos resistencias, hicimos un primer impulso, corregimos un poco y cuando nos hemos vuelto a atacarlas, corregimos a modo de pullback y cuando hemos vuelto a intentar atacar las últimas resistencias, los 10.000 del DAX, hablo de corto plazo, o los 11.200 del IBEX o Santander los 8 euros, me da igual, no se ha podido, por lo tanto el mercado ha caído y si pierde los soportes, por ejemplo el IBEX, los 10.900 puntos, el DAX, si pierde los 9.820 por esos niveles, posiblemente asistamos a correcciones, un 4, un 5, un 6%, todo hay que verlo, y además no es algo que se viera venir, pero sí que, si miramos cualquier indicador, por ejemplo en el caso del IBEX, vamos a un MACD, vemos que en gráfico diario tenemos cortado el MACD a la baja, y esto insisto que son los datos de cierre de ayer, ayer ya el IBEX cortó el MACD a la baja, fijaros como los dos máximos que había en el precio, aunque aquí ahora vamos a ponerlo bien, los dos máximos que tenemos en los precios se encuentran con el indicador en una divergencia bajista, también podemos mirar un RSI, que es algo más rápido, y aquí también se va a ver, vamos a coger, RSI se ve como el primer impulso ya marcó un nivel de sobrecompra, el segundo impulso no ha entrado en sobrecompra, pero sí que nos ha dejado claro una divergencia bajista, por lo tanto todos los indicadores, tanto la acción como la acción del precio, pues indican una posible caída en torno a los, hasta los 10.700 puntos de IBEX más o menos. Bueno, todos los indicadores incitan un poco a claudicar a los largos, que es lo que pretenden muchos en el mercado en ocasiones, da la sensación de que el mercado se puede venir abajo, y el S&P 500, como decías antes Javier, se giró, se dio la vuelta, lo hizo en la sesión de ayer, ¿el mercado americano sigue liderando un poco las alzas o como lo estamos viendo bastante parado últimamente es también otro de esos indicadores que hacen pensar en una caída posterior en Europa? Bueno, yo creo que se lleva pensando que tiene que caer el S&P, yo no sé cuánto tiempo, pero el caso es que no hace más que subir y está muy cerca los 2.000 puntos, lógicamente es el mercado americano y siempre es el mercado de referencia, tengamos más o menos correlación con ellos, lo que está claro, sí que creo que a largo plazo el mercado europeo y los periféricos pueden tener mayor potencial de revalorización que el mercado americano, pero si el mercado americano se cae, nosotros no vamos a subir, eso está claro, podremos caer menos, pero no vamos a seguir subiendo, por lo tanto si el S&P empieza a corregir, y lo de ayer ha sido un amago, hoy han salido datos bastante malos en Estados Unidos, ayer sí que salió un dato bueno, la confianza del consumidor que lo hizo subir, marcaba nuevos máximos históricos el S&P, y salió, a veces fue el de precios de casas, a última hora de la tarde y fue lo que giró el mercado, hoy con el GDP y los pedidos de bienes duraderos que han salido también muy malos, bastante peor de lo esperado, es verdad, el mercado yo creo que debería haber caído más, el S&P ha caído, pero no todo lo que podía haber caído, de hecho yo creo que ahora mismo debe estar subiendo un 0,20, no sé si es que se esperaba o unos datos malos, pero yo creo que no va a poder seguir subiendo. Fijaros, ahora mismo acaba de actualizar la plataforma, tenemos el cierre del IBEX, hemos perdido esta subida o esta figura que hay aquí, que es una figura de indecisión, que no tiene cuerpo, marca que ha habido un máximo intradía, el mercado no ha conseguido superar el máximo anterior, ha fallado en el pullback y al venirse hacia abajo ha perdido este nivel de soporte, pues peligro porque podríamos continuar cayendo. Bueno, podríamos continuar cayendo, Javier lo está analizando todo o casi todo en base a velas, más que nada porque tenemos un curso con Javier Romero, se celebrará el próximo 7 de julio, se hará a través de estrategias de inversión, ¿no Javier? Sí. Y serán una serie, entiendo que de vídeos formativos, ¿no?, con cierta interactividad con los lectores. Sí, con ejemplos, sí. Sí, el tema ha sido elegir el gráfico de velas, a mí me parece muy interesante, porque es muy fácil encontrar información sobre hombros, cabeza a hombros, típicas figuras, chertistas, y está muy bien, pero el gráfico de velas te ofrece una información que es muy importante, es decir, ahora mismo si tú vas analizando, no es lo mismo analizar de lejos y ver aquí que hay un posible doble techo o qué es lo que está pasando, a analizar vela a vela lo que ha sucedido. Entonces, si tú miras este gráfico, está claro que todo el mundo va a llegar a la misma conclusión, se pierde este nivel de soporte, ojo que pueden llegar las caídas, pero ¿cómo anticipas esta caída, la de hoy? Pues si tú después de un gap, que forma parte de las velas japonesas, aunque allí se llama ventana, aquí es gap, es lo mismo, luego vemos una vela que casi no tiene cuerpo, que muestra indecisión, luego vemos pequeñas velas de cuerpo pequeño que van tapando el gap, bueno, pues es como aprender a leer. Yo tengo una hija pequeña, todo el mundo ahora mismo le das un texto y te lo lee perfectamente, pero no lo lee en sílaba a sílaba, cuando un niño pequeño está aprendiendo a leer, como si tú puedes estar aprendiendo a operar, tú vas sílaba a sílaba. Entonces es muy importante que sepas leer vela a vela qué es lo que está pasando, de esa manera tú vas a poder asignar mayor probabilidad de éxito o no a una resistencia en función de qué es lo que está pasando, qué batalla, porque al final es una batalla entre compradores y vendedores. Es cierto que muchos lo hacemos así, es decir, muchos miramos el gráfico de velas antes que cualquier otro tipo de gráfico, o sea que... Bien, bien, yo creo que todo se combina. De hecho es muy importante que las velas por sí solas pierden fiabilidad acompañadas del análisis chartista tradicional o de indicadores, pues lógicamente cuantas más señales o más herramientas técnicas utilices y te apunten hacia el mismo sentido, lógicamente tus probabilidades de acierto van a ser mayores. Bueno, Javier, pues lo dejamos aquí con este análisis de cierre del mercado ya. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Como siempre, bueno, vamos con este cierre de 35, los 10.966 puntos, ha perforado finalmente los 11.000 y recordándoles que se pueden inscribir a este curso sobre velas, evidentemente de la mano de Javier Romero, que es director de OptimoTrain. ¡Gracias!